Hola, casas y más. Ganamos acá un premio con nuestro edificio funcional. Ganamos el Bronze Age Design Award en la categoría Arquitectura. Bueno, queríamos contarles un poco más del edificio y de la premiación. El Age Design Award es un premio internacional de diseño y arquitectura de los más importantes del mundo. En este caso, el jurado reconoció los conceptos principales del edificio. El vínculo con el verde, la relación con el paisaje, los aspectos de sustentabilidad y el ecologismo del edificio. Reúne en su conformación y sus ideas primarias. En el diseño de Fomenar, nosotros buscamos promover a través de la arquitectura una vida más saludable. Por un lado, con la incorporación del verde de diferentes maneras. En los balcones de multiplantura, en los que incorporamos un verde perimetral y varios espacios dentro de la misma terraza para poder disfrutar del espacio exterior, de la luz, del verde. Por otro lado, en el jardín, con varios espacios y puntos de encuentro donde poder socializar, donde poder ejercitarse. Por otro lado, en la azotea, generamos varias huertas orgánicas donde se puedan generar espacios para que cada uno de los apartamentos pueda cultivar sus propios alimentos y poder, de esa manera, promover hábitos más saludables de la alimentación. La idea es poder permitir que el edificio, estando dentro de una ciudad y conectado a todo, conectado al centro de la ciudad, conectado a las universidades, a espacios de recreación, a todo tipo de actividades, pueda disfrutar del verde, pueda disfrutar de la conexión con la naturaleza dentro de la ciudad. ¡Gracias!